¡Aquí está, gaviota! Ya lárgate de aquí. Señora, no sabía que iba a venir. ¿Andrés? ¿Y el doctor Notiel? El señor Montiel se fue a su apartamento y mi sobrino Andrés fue a la playa a nadar. ¿Han tenido problema las pisioneras? Ninguno. Pero debe saber que su hermana tuvo fiebre. Abre. ¿Está muy enferma Débora? Por favor, llévala al hospital. Ten piedad de ella. ¿Piedad? ¿Como la que ella tuvo conmigo? ¿Acaso le importe algo cuando se hacía pasar por mí? Ella se negó a que yo me recuperara para que no pudiera regresar junto a Maximiliano. Ahora, si tú vas a ser tan cínica de pedirme piedad para ti, olvídalo. Déjame volver junto a mi hijo. Te juro que Maximiliano no significa nada para mí. Yo no me voy a interponer entre ustedes de verdad. Esas lágrimas no me conmueven. Muchas de esas lágrimas derramé yo mientras mi hermana se hacía pasar por mí. Y tú conquistabas a Maximiliano. ¿Hasta cuándo va a durar esta tortura? A ti y a Débora las quiero muertas en vida. Por piedad, Marfil. ¡Mi hijo me necesita! ¿Ignacio y Marfil tendrán algo que ver con la desaparición de Diana? No. No, no, no. Marfil no puede ser tan despiadada. Diana, ¿dónde estás? Ya sabes cuáles son mis órdenes. No quiero que nadie las encuentre. No se preocupe, señora. Dile a Débora que para demostrarle que no soy tan mala como ella cree, le traje los cigarrillos que ella fumaba hace años. Al menos mientras fuma, no piensa. Débora tiene razón. Solamente escapando vamos a sobrevenir. Quiero que las vigiles muy bien. Encárgate de evitar que le suba la fiebre a mi hermana. Pensé que deseaba su muerte. Claro que quiero su muerte saber, pero una muerte lenta, de gran agonía y sufrimiento. ¿Volverá, señora Marfil? Mañana. Paco, ya no sé ni qué número de llamada es esta que te hago. No has respondido ni un solo de mis mensajes desde que te fuiste. Por favor, llámame. Necesito que regreses ya. Te necesito aquí. Mi hija Diana está desaparecida. Por favor, vuelve. Vuelve que necesito que estés a mi lado para que me des fuerzas. Miguelina. Javiota, hija, ¿qué te pasa? Siento que todo este asunto de la desaparición de mi hija es un castigo de Dios. ¿Un castigo de Dios? Sí. Por haber sido tan implacable con los iras a ver. Por haber llevado adelante una venganza tan feroz. Temo que Dios castigue mi odio en Diana. Si a mi hija le llega a pasar algo malo, Miguelina, yo te juro que me vuelvo loca. Ni que Dios lo quiera. A mi nieta no puede pasarle nada. Si Dianita está en algún peligro, Diosito la va a ayudar a salir con bien. Mi objetivo era recuperar todo lo que una vez me robaron. Para así poner el mundo a los pies de mis hijas. Soñaba con rodear de lujos y riquezas a Diana y a Gaby. Pero ahora... Ahora Diana está desaparecida. Y yo tengo miedo, Miguelina. Demasiado miedo. Usted no ha sido culpable, Javiota. Mi hija tiene que estar bien, ¿verdad? Sí. Seguro que estará bien. Mi Diana tiene que estar bien, ¿verdad? Gracias, mamá. ¡Listo! Caramelito de melocotón. ¿Qué fue, hijo? El médico te dio de alta y ya nos vamos para la casa. Ya, ya, ya. Y qué bueno, porque... Disculpa. A mí los hospitales no me gustan. ¿Y Diego, mamá? Ay, mi amor. Acuérdate que para él es muy incómodo trasladarse en esa silla de ruedas. Seguro más tarde va para la casa. ¿Puedes caminar solo o necesitas apoyarte? No, no. Puedo, puedo. Pero antes de irnos, quiero decirle algo a Caramel. Me lo dices en la casa, mi amor. Vamos. Es que de eso es que te quiero hablar, mi amor. A casa de mamá no puedes ir. Acuérdate que... Acuérdate que Paola está ahí. Pero tu esposa soy yo. Bueno, sí, mi amor, pero... Ella también lo es. Lala. Usted es la dueña de esa casa, Lala. ¿Usted va a dejar que la que viva en esa casa sea ella y no yo? Mira, hija, tú abandonaste mi casa por tu voluntad. Y la niña Paola no tiene dónde vivir. Ella dejó a los suyos. Y yo no puedo ahora darle la espalda. No la puedo echar para la calle. Sí. Claro. Claro. Entiendo. Entiendo. Entiendo que... Que yo... Que soy la esposa. La esposa legítima. Salgo sobrando. Y ella, la niña Paola, que simplemente es la otra, ahora... Tiene más derechos que yo. Está bien. Caramelo. Caramelo. Algún día la vida te va a cobrar todo este daño que estás haciendo. ¿Quieres que te traiga un tecito de tilo para que se te calmen los negros? No, no. Solamente me voy a calmar cuando parezca mi esposa. Diego. Me gustaría ayudarte. Sabes, yo también quiero mucho a Diana. Ellos somos muy buenas amigas. Ojalá no le haya pasado nada mal. No, no. Claro que no, no lo digas. ¿La amas? Claro que sí. Con todas mis fuerzas. Aunque a veces me pongo un poco furioso con ella y le grito. Diana es muy importante para mí. Ella no es todo. No quiero que le pase nada mal. Hay que tener fe en Dios. Lo único que quisiera poder levantarme de esta maldita silla era buscarla yo mismo. Te juro que si pudiera caminar yo mismo la encuentro. No te desesperes. Vas a ver que todo va a estar bien. Diana. Diana. ¿Cómo te sientes? No me hace esfuerzos. Tu hermana estuvo aquí. Era muy perra, vino a asegurarse. Si seguimos con vida, ¿verdad? Marfil es muy mala. Nos odia. Y a ti te odia más de lo que yo pude llegar a odiarte. Creo.